Y como usted empieza, poniendo plan Y la música, háblame la música Haciendo saco de música en cuarentena Con Luisito, con Paras, esos tigres Tú sabes, yo estoy metiendo manos con esa gente Porque en verdad, uno no puede estar frisado Uno tiene que ponerse palo de uno No le llega, ya levanta a la gente a la tiradera A mí me dijeron que tú te has quitado porque está enamorado No, loco, qué pasa Y tú sabes, heavy con los míos, pero tranquilo Uno lo que esté tranquilo Habla de los temas tuyos ¿Cuál es el tema que tiraste? ¿Cuál es el tema que tiraste? Te vi rodando un video que no me invitaste Pero está bien, está todo frío No, no, tranquilo, usted va a salir Faltan perder todo Los cuatro ditongos se llama ¿Por qué los cuatro ditongos? Bueno, la U la botamos, tú sabes Ya Porque la U no iba a ir ya Los cuatro ditongos, eso fue una colaboración Que hizo Wilmer, tú sabes Y me dijo, qué es lo que es, métete aquí Móntate, y tú te montaste Y me monté de una vez, montamos un menor Ahí a pájara ¿Y cuándo sale eso? Va a caer, ya tú estás frío con Parapara Parapara te la pones a ti Parapara no, no que me la pones No que me la pones Ponte claro No estoy en tiradera Te digo porque yo no, no, no Dale un consejo Oye, él es mío Él está claro Pero que él está claro Que yo no estoy Si él me sube el video a Instagram Yo le respondo Pero no me mande de que veo por Facebook Que yo no ando en esa ¿Eh? Claro, que me lo tire por Instagram Que yo le respondo Le doy su fuetazo Aunque grabamos No grabamos juntos Porque lo meten en el tema No fue porque Dios le dije Que mete a Parapara Buscan a Parapara Porque Parapara tiene su cotorra En verdad, tú sabes Lo que queremos Que la vuelta suene durísima Y así salió Melvin, ¿cómo tú ves el movimiento En Montelplata? Claro, están metiendo manos Algunos Los viejos talentos Están en la cola Allí en el fondo ¿Y los viejos? Y los esos mismos Que están en el fondo ¿No están de nada los viejos? No están de nada Los que estamos son O manos Tú vuelves y quemas a los viejos Es que los viejos no Es que los... Dime Tú estás claro que yo Tú estás claro que es más contigo mismo Que yo me he tirado con saco de gente Oye, que lo que es Ajá A los viejos Ajá Que si quieren hacer una guerra lírica Con los nuevos Estamos abiertos Que estamos abiertos Que ladren No buntos Tú sabes que uno siempre está activo Que uno tiene celulares Lleno de letras Mijo Expuesto para la vaina ¿Y qué dice la rabia aquí? El menor chito ¿Cómo saben? Escuchando a la moluada Tú tienes como una quiquiña Tú suelta lo que tú quieras decir Loco Rapa a su madre todito Te estoy llevando trucho Yo Decía algo No tengo miedo Dicé que no Mentira Nada de eso Como dice Rochi Nada de eso Pero hay algo Que Como dice el lápiz Yo O sea Yo O sea Yo no le lambo a nadie Dicé por un chín de aceptación Dicé por un chín de fama Si usted me hace Tú usted me hace todo Dicé que poco yo le lambo Dicé que no fulano Ven que si yo que Es porque usted me quiere Y me lleva de corazón Pero aquí todos los tigres son míos Para que estén claro Así es Y la rabia aquí ¿Qué tiene que decirle? Como siempre Apoyando a los menores Porque tú sabes que los que Es que son míos ¿Eh? Son míos personales Los apoyo siempre A todos Ese tatío Es bueno Esos son los matones míos Tú está claro que yo tengo Esos matones Que son tan puestos De granada Por quien sé Yo lo canto con gente Con rabia Que meten rabia También en rabia También meten rabia en problema Que como quiera Contigo yo no gato Mi saliva Porque a mí tú no me ganas Rapeando Ni que yo me mote escriba En esto soy Popeye Y tú eres oliva ¿Qué ustedes hacen En este bloque aquí? Este bloque es mío Pero aquí no puede pasar Nadie Ni en este bloque Ni en este bloque Ni policía Ni nadie Porque tú está claro Que el jefe mío Es una gente dura Y de todo Lo pasan nosotros Chateando Escribiendo Si es una mala La metemos En la mata Del limón Luigi Dale para acá Luigi Mira a Luigi Mira a Luigi Dale Me está quitando La trenza Estamos activos Como quieras La gente está clara Tranquil El primo Dice que es bonitillo Dice que prendió La pampa Para una entrevista ¿Qué pasó? No me ven el bloque Con los tigres Burlados Y para el día entero Aquí ande uno ¿Cuándo suelta El video? Bueno el video Yo creo que no lo van a ver El jueves Faltan un par de tomas Tú sabes Vamos a ver si lo hacemos mañana Si Dios quiere Pero el video No lo dan el jueves Yo creo Y vamos en otra vuelta Con Omar El menor Tú sabes Ya tú chávez Y la mierda Van a soltar una bomba Para las mujeres Para que las mujeres Vean que es lo que Con uno Con el saoco de uno Que es que la levante En todas formas Es que la levante En ra En romántico En salsa Loco Uno Que la levante en todo Porque uno No porque dime Tú no porque No lo que te ha hecho El chavo Por la cuarentena Y la vaina Pero que ni eso No pasa Bueno ¿Qué consejo Tú le das Eso que no te apoyan? Bueno Que se pudran Todos los que no me apoyan Porque yo no puedo hacer nada Porque yo no puedo rogarle Porque yo soy yo Y yo tengo Que me apoyan En los míos Tú sabes Yo hago música Para los que me quieran apoyar Que no Que se cuide Loco Porque yo no ando en gente Dale un consejo Mi hermano Para esa renta entrevista Que tú eres demasiado duro Y tú sabes Que tú tienes mis respetos Siempre Siempre El menor Quiere decir algo Pero usted tiene mis respetos Porque usted es duro Y es humildad Menor Ustedes que son unos tigres Le voy a dar un consejo bacano Para ustedes Tenle esquina Haciendo tiempo Vendiendo drogas Agarren un cuaderno Y ponganse escribir Que ustedes no saben Si mañana Ustedes se pegan Y ayuden a su vieja Normal Porque la calle Lo que deja Perdida y muerte Es real Es real Está claro Vamos a hacer una macota Escribida Y no Es que no tenga talento Que trabaje Por lo claro Exacto Y que no Y que él está claro Tú mismo está claro Que yo era De la calle Metigo hasta el fondo Tú sabes Sí Tú sabes que yo me quité Yo le doy gracias a Dios Por lo que él hizo por mí Tú sabes Porque si no hubiera hecho eso Por mí Yo hubiera hecho una mierda Y gracias a mi mamá Tú sabes Porque me apoyó Y entonces yo no hubiera dado cuenta Del talento que yo tengo Porque yo lo que estaba Era en delincuencia Jodiendo y azarando Pero cuando yo me di cuenta De que lo que conmigo De que yo puedo romper Lo instrumental y todo Yo me ha quitado Ahora mi vieja está tranquila Porque me ve Con los tigres Que no salgo Que me ve el dientero Que con todo el que yo hago Ahora mismo Es altita Le llega Y si no es altita Son míos Porque él no es altita Pero él está todo conmigo Tú sabes Porque somos de aquí Mi hermano Gracias Yo soy que tú eres duro Que te quitaste Pero tú tienes un talento Que está escondido Y gracias a ese accidente Explotaste ese talento Y Dios tiene algo grande Para ti Sigue así Tirando para adelante Y vamos a seguir A estos menores Vamos a darle El verdadero apoyo Que apoyen la gente a uno Porque en este monte de plata No hay nadie Que ha subido Sino que se cuiden Y hagan su vida Que se cuiden Y den la vuelta Y choquen con la pared Y se choquen Hasta que se partan Esto fue Poniendo claro Esto fue Poniendo claro TV